La Guardia Civil ha trasladado a España desde la isla de Córcega, Francia, la obra de Picasso, cabeza de mujer joven, óleo sobre lienzo, valorada en 26.200.000 euros. El traslado se ha realizado en una aeronave de la Guardia Civil en la que se han desplazado agentes del Grupo de Patrimonio Histórico y personal de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Un funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, un restaurador del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y un especialista en manipulación y embalaje de obras de arte. La pintura fue intervenida por las autoridades aduaneras francesas en una inspección realizada en una embarcación atracada en el puerto Corso de Calvi. El propietario de la obra solicitó a finales de 2012 autorización para exportar la obra, si bien la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español denegó su exportación y la declaró expresamente inexportable por ser de excepcional importancia para el patrimonio histórico de España. El traslado a España, para su puesta a disposición judicial, se ha realizado de manera rápida, fruto de los acuerdos internacionales de colaboración firmados entre ambos países y del Auxilio Judicial Internacional. El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que desde el pasado mes de mayo venía realizando investigaciones sobre el paradero de la pintura, continúa actualmente las mismas, para el total esclarecimiento de los hechos. La obra, custodiada por un despliegue en el que ha participado la Agrupación de Reserva y Seguridad, la Agrupación de Tráfico y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, será depositada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, a disposición de la Autoridad Judicial.